¿Qué es lo que se declaró en ese momento? Este fue el efecto de querer permanentemente denostar a la institución de iglesia católica, pero lo peor de todo, que a mí obviamente es objeto como defensor particular, es que se esté dando intromisión a esta ideología en buscar justicia. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir, que la justicia tenga justamente este acto. Bueno, respetamos por supuesto la labor del agente fiscal, el doctor Garganta, que intentó valer los elementos probatorios, pero sí repudiamos, y no puedo dejar de resaltar, de que al tener elementos efímeros, elementos cortos para poder acusar, esto es inexistente. ¿Quién es el colegio de garantías? El doctor Crispo. ¿El doctor Crispo? El doctor Crispo, que con buen tino, que era un buen criterio, observó en su momento que era, con escasos elementos, podía darse la posibilidad de darle... ¿Dónde está en Capella Negra? Ahora ya está en la alcaldía Petinato, y en cualquier momento cuando se encuentre el dispositivo de monitoreo electrónico, será en la casa de su hermana. O sea, ¿y eso cuándo imaginás que puede ocurrir? Apenas ya le hagan la ambiental, esto puede ser en los próximos días, próximas semanas, que ya esté en la casa de su hermana. Disculpame, el criterio fue elevado hacia quién, hacia el juez de garantías o hacia quién lograste vos este avance en la causa. Mi presentación fue entre el juez de garantías, una audiencia apunto al fiscal, doctor Garganta. El partido damnificado lo apeló a la Cámara, que es justamente el superior al juez de garantías. Y la sala tercera fue la que dictaminó y resaltó de que el señor Raúl Chides puede estar cumplimentando, mientras se sostance esta investigación, que esté en su domicilio. ¿Y de acá la elevación a juicio cuánto estimás que puede pasar? Si es que lo habrá. A lo mejor no llegan a juicio. Es que vamos a intentar en breve ya pedir un sobrecimiento y que este hecho, por supuesto, para nosotros no ha existido. Le agradezco mucho. Le agradezco.